Continuamos, recuerden que habíamos hecho la introducción del libro de San Lucas, recordemos que Lucas escribe no solamente el libro del Evangelio sino también los hechos de los apóstoles y que es uno, o sea, Lucas ya habíamos visto que no era testigo, digamos, no fue testigo de primera línea, no convivió con Jesús sino que se convierte después, o sea, ya en el prólogo que vimos el día pasado si se acuerdan, nos decía que había hecho él para escribir este Evangelio como que no estaba presente, pues consultó a personas que habían escuchado que habían escuchado, que habían visto las cosas que Jesús dijo e hizo y por consiguiente como un buen historiador lo ha puesto por orden y bajo la acción del Espíritu Santo escribe todo esto que nos encontramos en su Evangelio Pero una cosa, si los apóstoles durante los tres años que acompañaron a Jesús no tomaron apuntes, ¿cómo luego pudieron recordar toda la sangre? O sea, milagros, paragonas, todos los detalles, porque a veces hay detalles es una muy buena pregunta tengamos en cuenta que entonces no existían ni grabadoras, ni bolígrafo, papel es decir, escribir era complicado, no había papel, no había bolígrafo, no había lápiz por lo tanto cultivaban la memoria y en realidad pensemos que libros había poquísimos consiguiente, ¿qué medio había para recordar las cosas? la memoria por lo tanto, la enseñanza se hacía memorizando mucho incluso hasta hoy día en los colegios, en las escuelas típicas de los hebreos tienen este sistema de memorizar yo recuerdo, no sé si conocerán alguno de los porque alguna vez también dio aquí alguna conferencia Rafael Stern, aquel judío converso él recuerdo que dijo que a sus cuatro años, claro, era hijo de Rabino ya se sabía de memoria los 150 salmos o sea que son técnicas para memorizar sin duda alguna, por lo tanto, los apóstoles estaban acostumbrados a memorizar en la sinagoga se veía cada sábado la Sagrada Escritura y se cultivaba todo esto a base de memoria no había otro medio y aparte de esa realidad humana la acción del Espíritu Santo recordemos que Jesucristo le dijo, según el Evangelio de San Juan que vendrá el Espíritu Santo que os recordará todo lo que yo os he dicho o sea, por lo tanto, no había el problema que hoy sí que tendríamos con nuestra poca memoria porque la cultivamos menos hoy tenemos memorias artificiales que no suplen nuestra falta de memoria no sé si ya ha quedado claro, ¿no? pero sobre todo no olvidemos la acción del Espíritu Santo que Jesucristo mismo se lo prometió bueno, pues el día pasado quedamos en el momento en el que tenemos a Zacarías, sacerdote ¿se acuerdan? que estaba en aquel momento solemne en el templo en la parte más íntima del templo en el Santa ofreciendo el incienso entonces tenemos a Zacarías, sacerdote allá en ese momento solemne de su vida recordemos que le había tocado es decir, no todos los sacerdotes tenían la suerte de poder entrar a ofrecer el incienso había algunos que los tocaba nunca y al que le tocaba, generalmente, le tocaba una vez es decir, de hecho, le tocaba una sola vez en su vida porque lo sorteaban entre los que no habían entrado todavía por lo tanto, tenemos a Zacarías en el momento solemne ofreciendo el incienso entre tanto los demás fuera los demás sacerdotes y la gente orando en silencio y es ese momento en el que se le aparece junto al altar el ángel Gabriel y recordemos que estuvimos yendo hasta el versículo 17 le anuncia que va a tener un hijo no olvidemos que era mayor que Isabel, su mujer era también mayor pero además era estéril que no te habían tenido hijos y le ha estado hablando de quién será este hijo cuál será su misión veamos pues la respuesta de Zacarías leamos desde los versículos capítulo 1 versículos 18 al 20 dijo Zacarías al ángel ¿de qué modo sabré yo esto? porque yo soy ya viejo y mi mujer muy avanzada en edad el ángel le contestó diciendo yo soy Gabriel que asisto ante Dios y he sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena nueva he aquí que tú estarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla por cuanto no has creído en mis palabras que se cumplirán a su tiempo fijemos que la pregunta de Zacarías al ángel ¿cómo puede ser eso? es decir sin duda alguna era una gran ilusión para él y más la promesa que le han hecho de este hijo que preparar el camino, etc. pero ¿cómo puede ser? humanamente hablando no parecía posible no era posible ¿cómo puede ser? hay en Zacarías una incredulidad humana podríamos decir razonable solo que para Dios no hay nada imposible y esto él lo sabía porque él conocía muy bien el Antiguo Testamento conocía muy bien la Biblia era sacerdote y además todo judío lo conocía la historia de Israel había habido también una mujer estéril Sara que Dios lo promete y tiene un hijo y otros casos justamente es muy interesante ver que en la Biblia con bastante frecuencia Dios escoge pues situaciones humanamente hablando imposibles o casi imposibles para que se manifieste evidentemente la intervención de Dios porque Dios invisible se hace visible también a través de estas circunstancias y también al mismo tiempo diríamos que Zacarías está pidiendo una señal y fijémonos que el ángel le hace ver que él viene de parte de Dios y que la señal de que eso será es que se va a quedar mudo y fijémonos que el quedar mudo no es diríamoslo por un castigo sino es una comprobación de que es Dios realmente el que ha intervenido y que por lo tanto ayuda a Zacarías a afianzar su fe en Dios no sé si me explico porque tiene una prueba de una presencia activa de Dios y que por lo consiguiente le va a ayudar primero a creer que es verdad lo que se le ha dicho y segundo podríamos decir colaborar a esa promesa de Dios pero pensemos que esto hace que se atrase más de lo normal el tiempo en que el sacerdote está ofreciendo el incienso con lo que fuera están expectantes no es normal no es normal que el sacerdote tarde tanto por esto continuemos ahora seguimos en Lucas versículos 21 y 22 el pueblo el pueblo esperaba a Zacarías y se maravillaba de que se retardase en el templo cuando salió no podía hablar por donde conocieron que había tenido alguna visión en el templo la actitud es muy natural no es tan expectante es como tarda tanto y cuando sale sin poder hablar pues tienen una convicción de que realmente ha tenido una experiencia extraordinaria de Dios en el santuario porque Zacarías solo puede expresarse por señas como veremos más adelante no solamente quedó mudo sino que también quedó sordo porque tampoco oirá como ya veremos en otro momento fijémonos que va a estar mudo hasta que eso le cumpla es decir hasta que nazca Juan el hijo de Zacarías e Isabel luego serán nueve meses de silencio y pensemos que esto desde el punto de vista psicológico y sobre todo espiritual fue un regalo para Zacarías porque estos nueve meses de silencio le ayudan a interiorizar esa extraordinaria obra de Dios en él y en su familia le ayuda a interiorizar esa experiencia de Dios que ha tenido y por consiguiente teniendo en cuenta que es una persona que conoce la Biblia a relacionar textos a profundizar en esta realidad por esto veremos que cuando recobre el habla de esa abundancia del corazón saldrá un himno de alabanza etcétera a Dios podemos seguir leyendo desde el versículo 23 al 25 cumplidos cumplidos los días de su servicio volviose a su casa y después de algunos días concibió Isabel su mujer que se ocultó durante cinco meses diciendo porque así ha obrado conmigo el Señor al tiempo que le plugo quitar mi oprobio entre los hombres ¿por qué de la vergüenza ante los demás? porque pensemos que en aquel tiempo entre los judíos popularmente la esterilidad se consideraba un oprobio se consideraba casi como un castigo y sin embargo se nos ha dicho si se acuerdan el día pasado que eran un matrimonio modélico eran un matrimonio fieles a Dios eran rectos decía el texto delante de Dios o sea realmente eran rectos luego en el hecho de que fuera un matrimonio recto buenos creyentes buenos judíos y sin embargo no tener hijos esto en el fondo era como una vergüenza como un oprobio para ella en el momento que quedan estado en unas circunstancias ya inesperadas ya impensables nos dice el texto que durante cinco meses pues se ocultó y podríamos plantearnos ¿por qué? ¿por qué se ocultó? y no les parece que se ve por el texto por lo que sigue porque dice porque así ha obrado conmigo el Señor es decir porque ha sido una experiencia de Dios y está profundamente agradecida y fijémonos que cuando se tratan de experiencias de Dios fuertes necesitamos silencio y soledad para interiorizar incluso desde el punto de vista yo diría que hasta psicológico el silencio la soledad en según qué momentos nos ayuda incluso a equilibrarnos psicológicamente nos ayuda a centrarnos a asimilar verdades y realidad y acontecimientos y sin duda alguna fue esta la razón por la que Isabel durante cinco meses guardó silencio digamos no manifestó fuera esa experiencia extraordinaria que estaba viviendo tanto Isabel como Zacarías y pensemos que durante esos cinco meses pues sufrió un silencio total porque Zacarías estaba mudo y sordo y ella estaba lo ocultaba alguien quizás podía pensar uy estaban deprimidos no todo lo contrario insisto el silencio en esta circunstancia es necesario ustedes yo creo que podemos saberlo por experiencia que si estamos todo el tiempo hablando moviéndonos escuchando cosas tenemos un vacío interior no nos encontramos con nosotros mismos necesitamos el silencio para encontrarnos con nosotros mismos y esto es lo que hace Dios con Zacarías para que se encuentre con sí mismo y le tome el peso porque fijémonos que nosotros somos creyentes los que estamos aquí estoy convencida porque no lo estaríamos pero no es verdad que muchas veces somos muy superficiales no le tomamos el peso a lo que significa ser hijos de Dios no le tomamos el peso a lo que significa que Dios se ha hecho hombre y ha muerto por nosotros no le tomamos el peso a toda esta serie de realidades reales para la redundancia sobrenaturales que nos desbordan que como estamos acostumbrados a ellos ya pasan entonces se necesita silencio recogernos para que esas cosas se interioricen se hagan realidad en nosotros no ocurra recuerden la parábola del sembrador la semilla que se siembra y se siembra en el camino no entra dentro de la tierra y los pájaros la llevan no producen ningún fruto la tierra yo diría ni se entera y no nos pasa eso a nosotros también muchas veces cuando comulgamos cuando vamos a misa cuando leemos la palabra de Dios cuando escuchamos yo creo que nos pasa muchas veces ¿por qué? pues porque nos falta ese silencio para interiorizarlo para digamos transformarlo en parte de nuestra vida y de nuestra existencia pues esto es lo que de hecho hace tanto Isabel como Zacarías bueno y ahora a partir del versículo 26 se nos va a hablar de otra anunciación hemos visto la anunciación a Zacarías y a Isabel y ahora se nos hablará de la anunciación a la Santísima Virgen a la Virgen María vamos a podemos comenzar leyendo los versículos 26 al 28 en el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón de nombre José de la casa de David el nombre de la virgen era María y presentándose a ella le dijo salve llena de gracia el Señor es contigo es un texto que ya hemos oído muchísimas veces pero vamos a intentar interiorizar fijémonos lo dice en el sexto mes el sexto mes de qué del anuncio a Zacarías por lo tanto Isabel está ya en el sexto mes es enviado el mismo ángel que fue enviado a Zacarías es enviado a la virgen y se nos dice que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret la llama ciudad de hecho era un pequeño poblado y es más fijémonos que aquí nos encontramos con el proceder bastante frecuente de Dios y es que dice se retira a San Pablo en la carta a los corintios Dios elige lo que no cuenta para confundir lo que cuenta dirá Dios elige lo que no es para confundir lo que es Dios escoge lo necio los pobres los que ante la sociedad no pintan nada precisamente para hacer sus grandes obras pues aquí se ha fijado en Nazaret y ahí en Nazaret está María dice una virgen de nombre María está desposada con un varón de nombre José que es de la casa de David yo no sé si ustedes se acuerdan cuando en el Evangelio de San Juan se nos habla del encuentro de Jesús con sus primeros discípulos hay aquel episodio cuando uno de ellos que ha sido llamado por el Señor están todavía allí en torno al río Jordán pues ha sido llamado también por por el Señor Felipe y este tiene un amigo que se llama Natanael y va muy contento y le dice hemos encontrado al Mesías es Jesús de Nazaret y se acuerdan la respuesta de Natanael de Nazaret puede salir algo bueno era un pueblo que no era valorado era un pequeño poblado que no era valorado y además que estaba en Galilea Galilea era una zona que para el judío digamos creyente y practicante se miraba con un tanto desprecio porque era una zona que estaba muy mezclada y de no judíos de paganos y por lo tanto la religiosidad pues estaba un tanto diluida entonces en ese sitio diríamos de de mala fama quizás o al menos se menos valoraba enormemente por por el pueblo judío pues ahí precisamente es donde el Señor Baido ha encontrado de hecho la ha preparado la ha creado y ahí está María y se nos dice que está desposada este es un punto que conviene tenerlo en cuenta o sea es virgen pero está desposada no es diríamoslo así no es soltera recordemos que entre los judíos no existía el noviazgo había el contrato matrimonial normalmente de acuerdo con los padres entonces ya eran esposos aunque todavía no vivían juntos luego pasado un tiempo se celebraba solemnemente en el evangelio aparece más de una vez esa celebración solemne de las bodas en las que entonces incluso si la mujer que se casaba era virgen es decir no era viuda no era separada diríamos nosotros no era divorciada entonces la fiesta duraba siete días o sea era un momento muy popular una fiesta muy muy alegre bien pues digamos la persona en este caso la virgen ya está desposada pero aún no viven juntos no se ha celebrado la fiesta en las bodas solemnes y a esta virgen es a la que llega el ángel Gabriel y fijémonos el saludo del ángel normalmente traduce en nuestras biblias salve llena de gracia etcétera el mensaje según el texto griego ya saben que tenemos traducciones ¿no? es mensaje de alegría alégrate no olvidemos que San Lucas se fija mucho en este en esta característica del evangelio que es un mensaje de alegría es un mensaje de gozo entonces alégrate y no sé si se han fijado que nombre le da el ángel ¿se han fijado que nombre le da? llena de gracia fíjense que es interesante esto no le dice alégrate María llena de gracia ¿no? alégrate llena de gracia y el texto en el original indica un estar llena pero un estado la forma verbal indica que ha estado está y estará o sea es una acción perfecta que que siempre ha sido así y siempre seguirá así siempre ha estado llena es la llena de gracia dicho sea de paso fijémonos que de este texto y de otro también del génesis es en el que se apoya a la iglesia para definir la inmaculada concepción porque inmaculada concepción que quiere decir pues que siempre estuvo llena de gracia que nunca tuvo pecado por lo tanto esto es propio de ella alégrate la llena de gracia ese es su nombre eso es lo que la identifica por decirlo de alguna forma alégrate llena de gracia y no solamente le dice llena de gracia también le dice el señor está contigo fijémonos que no le dice el señor estará contigo porque el ángel viene a pedirle que participe en ese gran proyecto de salvación de dios y en la biblia en otros casos lo veríamos en el antiguo testamento cuando dios a una persona le pide una misión especialmente importante y difícil por ejemplo recordemos a moisés que se nos habla en el éxodo en el capítulo 3 empieza a poner pegas y que le dice dios yo estaré contigo yo estoy contigo es decir si yo estoy contigo podrás hacerlo pues a maría le dice esto dios de parte o sea el ángel de parte de dios el señor está contigo evidentemente este saludo es muy humano que a la virgen le sorprendiera pensemos un momento qué edad tendría maría en este momento sabemos pues por los datos que conocemos de las costumbres de la época que normalmente pues se casaban entre los 13 y los 15 16 años es la edad que tendría maría que tendría la santísima virgen en aquel momento es decir diríamos hoy era una adolescente pero sin embargo vemos cuánta madurez hay en maría podemos ver por todo el relato que ahora seguiremos viendo pero es muy normal que ante esto inesperado y esta saluda este saludo tan fuera de lo normal de un mensajero de Dios de un ángel a ella pues le impactara le sorprendiera es lo que continúa diciendo así que continuamos desde el versículo 29 al 33 ella se turbó al oír estas palabras y discurría qué podía significar aquella salutación el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús él será grande y llamado hijo del altísimo y le dará el señor Dios el trono de David su padre y reinará en la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá frín observemos la reacción de María nos dice que ella se turba pero turba no en el sentido de asustarse es la reacción muy normal y muy humana cuando una persona tiene una experiencia fuerte de Dios como la que tiene en este momento María yo no sé si han tenido alguna vez algún tipo de experiencia estoy convencida que sí porque normalmente un cristiano que intenta vivir su fe de alguna manera tiene alguna experiencia de Dios y fíjemos que cuando es una auténtica experiencia de Dios la persona experimenta su pequeñez ante la grandeza de Dios y esto es lo que aquí experimenta María es verdad que es la llena de gracia que el Señor está con ella pero es una actitud humana ante la grandeza la inmensidad de Dios pero no solamente se turba se dice otra palabra que es muy interesante que de alguna manera nos revela la calidad humana de María cuando escuchó estas palabras que nos dice en este versículo 29 que ella discurría reflexionaba que significaban aquellas palabras es decir fijémonos que ya vemos a una mujer inteligente reflexiva no superficial y no solamente se ha turbado se ha sorprendido sino que su inteligencia intenta averiguar intenta ver descubrir que querrá decir Dios que me querrá decir Dios con esto San Lucas nos va a decir después en varias ocasiones que la Virgen guardaba las experiencias que iba teniendo las guardaba en su corazón es decir María es una persona reflexiva es una persona profunda es una persona responsable no actúa atolondradamente y ante esta actitud de María fijémonos las palabras del ángel porque son unas palabras que las vamos a encontrar muchas veces en la Biblia de parte de Dios de una forma o de otra pero la idea no temas no temas Dios no quiere que vivamos asustados no sé por qué a veces se tiene una idea de Dios terrible ante Dios miedo eso no es lo que Dios quiere no nos da motivos para ello no temas lo encontramos repito sería bueno sería un trabajo interesante que leyeran el Evangelio y vieran cuantas veces aparece esta idea no temas Dios quiere que como hijos vivamos confiados porque hay un padre que sea más bueno más comprensivo que Dios no todos los grandes padres los buenos padres no son sino un pequeño reflejo de Dios padre pues como vamos a tener miedo ante Dios eso sí si yo me esfuerzo si yo procuro y tengo una rectitud recta y deseo agradar a Dios y deseo vivir de acuerdo con Dios si no no es que Dios me castigue es que es que yo le estoy volviendo las espaldas a Dios y me estoy privando de todos los dones que Él me quiere dar pero en fin esto sería otro tema la repito no temas y por qué pues porque delante de Dios has hallado gracia es decir podríamos decir Dios te contempla con con benevolencia con amor con con plenitud de 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 buena voluntad por decirlo si no me salen otras palabras más adecuadas no hacia ti y además se ha fijado en ella para precisamente escogerla para una misión única porque le dice concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús pero fijémonos que nos dice de este hijo se dice que será llamado hijo del altísimo en la Biblia ser llamado equivale a ser el nombre equivale a lo que es la persona luego será hijo del altísimo será Dios y además el señor Dios le dará el trono de David su padre ¿se acuerdan quién era David? un rey diríamos que es el rey más importante que hay en la historia de Israel un rey que sería muy interesante estudiarlo pero al que Dios le hizo una promesa muy importante nos lo dice en el libro de Samuel y ahí cuando Dios había ayudado a David y David ya había llegado a ser el rey de todo Israel tenía paz había conseguido conquistar Jerusalén es decir un hombre que era un momento en el que tenía éxitos y todo le iba bien pues entonces él piensa que tiene que hacer también todavía no había todavía no estaba el templo en Jerusalén entonces él vivía en un palacio en cambio la tienda de Dios símbolo de esa presencia de Dios estaba en una tienda y entonces se le ocurre la idea de hacer un templo para Dios un templo grandioso y yo no sé si ustedes se acuerdan de aquel texto Dios le dice que no que en aquel momento no quería el templo lo hará su hijo pero que en cambio él Dios sí le va a edificar casa a David casa en el sentido de familia y le hace una promesa importantísima le dice que de su descendencia nacerá nacerá un rey que será rey eterno reinará para siempre es decir le promete que ese mesías que Dios había prometido ya en el paraíso a Danieva y le haya prometido solemnemente a Abraham y a su hijo Isaac etcétera etcétera pues sería descendiente suyo y eso quedó tan impactado que esto impactó tanto a David y quedó tan grabado en la conciencia del pueblo de Israel que los profetas siglos después llegaban incluso a llamar al mesías con el nombre de David porque será un descendiente de David bueno pues esa promesa que Dios hizo a David muchos siglos anterior habían pasado ya bastantes siglos pues ese será Jesús será el hijo de María por eso le dará el Señor Dios el trono de David su padre y por consiguiente de acuerdo con la promesa que había hecho David reinará en la casa de Jacob por los siglos de los siglos y su reino no tendrá fe si nos fijamos cómo ha pasado el concepto de reino de David desde David hasta Jesús ese hijo de María ciertamente no será un rey con ejércitos y con poder temporal humano se acordarán que cuando Pilato le dirá tú eres rey él dirá sí soy rey pero mi reino no es de este mundo pero es la única manera de que sea un reino eterno porque este mundo este mundo material va a pasar en cambio el reino de Cristo será para siempre y María conocía la Biblia y María conocía perfectamente qué significaba eso que le estaba diciendo el ángel pero vemos aquí a la mujer reflexiva e inteligente aquella adolescente pregunta pero observemos la diferencia del significado podríamos decir y del tono de la pregunta de María de la pregunta de Zacarías leamos los versículos 34 al 37 dijo María al ángel ¿cómo podrá ser esto? pues yo no conozco varón el ángel le contestó y dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra y por esto el hijo engendrado será santo será llamado hijo de Dios e Isabel tu parienta también ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el mes sexto de la que era estéril porque nada imposible para Dios dijo María he aquí la sierva del Señor hágase en mí según tu palabra y se fue de ella el ángel la pregunta ¿cómo podrá ser esto? ¿se acuerdan más o menos lo que preguntó Zacarías? pero observemos la manera digamos lo que lo que continúa esta ¿cómo será esto? pues yo no conozco varón este conocer varón en el lenguaje bíblico indica tener relaciones conyugales el conocer la palabra conocer en la Biblia tiene siempre un matiz afectivo de amor entonces por ejemplo en el Evangelio de San Juan Jesús dirá que no no conocen al Padre y hablaba de los especialistas en Sagrada Escritura que teóricamente sí que lo conocían pero no lo conocen ¿por qué? porque no lo aman puede ser que sepamos mucho de Dios que hayamos estudiado teología y que seamos doctores en teología y no conozcamos a Dios en este sentido bíblico pues ella no conozco varón que quiere decir soy virgen y voy a permanecer virgen pero claro aquí tenemos una pregunta una una un interrogante digamos pero no estaba desposada hemos dicho antes ¿no? María estaba desposada con José como dice que no conoce ¿verdad? fijémonos que esta pregunta de María demuestra que tanto ella como José se habían casado con el compromiso de vivir un matrimonio virginal porque el ángel no le ha dicho dentro de nueve meses si no le ha dicho tendrás un hijo no le ha dicho cuánto tiempo una joven que se ha casado y que le dicen que será madre lo encontrará normal porque lo normal es que lo desee esa pregunta no tiene sentido si pensaban vivir como cualquier otro matrimonio normalmente pero claro podríamos preguntarnos ¿y cómo se les ocurrió? casarse para no tener hijos casarse para vivir virginalmente su matrimonio pensemos dos cosas que nos ayudaran a entenderlo primero que en aquel momento en el que tiene lugar la anunciación en la sociedad hebrea se había dado un fenómeno que antes era totalmente desconocido y esto se ha descubierto pues porque han encontrado hallazgos arqueológicos que lo confirman en Qumran no sé si han oído hablar de ello pues se han encontrado restos de lo que sería un monasterio hebreo que empezó a existir antes de Jesucristo pero que en tiempo de Jesucristo estaba y se han encontrado las reglas y entonces y toda una serie de una biblioteca de aquellos monjes y a través de todos estos escritos se ve que ya existía la idea de la consagración a Dios por lo tanto de la virginidad tanto en hombres como en mujeres y por lo tanto incluso también del matrimonio virginal porque si solo conocemos digamos otros datos es decir si estos datos que nos da estos hallazgos en Qumran no se entendería el amor a la virginidad consagrada la idea de la virginidad consagrada porque el ideal era la maternidad y la paternidad que sigue siendo sin duda alguna una bendición de Dios pero que ya empezó a la idea de una dedicación plena de una consagración plena a Dios entonces en este contexto social no es fuera totalmente de lo normal el que la Santísima Virgen y San José decidieran casarse pero para ayudarse mutuamente porque pensemos que la segunda cosa que les decía es que en aquel tiempo una mujer sola no podría subsistir la mujer no podía trabajar el que tenía que conseguir los medios para mantenerse era el hombre entonces es bastante normal que decidieran casarse que se querían sin duda alguna para ayudarse mutuamente por esto la pregunta de María ¿cómo será eso? que viene a decir y entonces si yo voy a ser madre ¿qué tengo que hacer? si yo soy virgen y he hecho este voto y están convencidos de que Dios que lo quiere ¿qué pasa? ¿qué tengo que hacer? entonces por eso el ángel fijémonos cómo responde será obra del Espíritu Santo será el Espíritu Santo el que vendrá sobre ti te cubrirá con su sombra y por eso el hijo será hijo de Dios fijémonos que Jesús no tiene padre humano es hijo de Dios es la obra directa del Espíritu Santo que hace que María quede embarazada por esto insisto dice la virtud del Altísimo o sea la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra y por esto el hijo engendrado será santo será llamado es decir llamado en el sentido de será hijo de Dios esto evidentemente era algo humanamente hablando impensable e imposible pero por eso le dice el ángel porque para Dios no hay nada imposible y le da una garantía una prueba de la misma manera como se la dio a Zacarías la prueba de Zacarías que quedó mudo la prueba que Dios le da a María de que Dios puede hacer cosas humanamente imposibles que Isabel tu parienta está en el sexto mes es decir la que era estéril la que ya es mayor la que no es normal pues ya está en el sexto mes porque para Dios no hay nada imposible por lo tanto fíjemos que Dios a través del ángel ya ha informado ampliamente y suficientemente a María para que sepa de qué se trata y qué es lo que se le pide porque démonos cuenta que Dios le ha propuesto le ha ofrecido pero espera que ella lo quiera porque Dios que nos ha hecho libres sigue respetando nuestra libertad siempre y la Virgen podía haberle dicho no como nosotros podemos decirle no a Dios y por desgracia se lo decimos muchas veces y por eso nos va así como nos va si le decimos a Dios que no bueno pues no le dejamos que nos ayude o que haga lo que el proyecto que tenía sobre nosotros que si esta mente era para bien y para bien nuestro María es totalmente disponible a Dios por consiguiente el Espíritu Santo diríamos tiene plena libertad para actuar ella es un instrumento totalmente dócil y esto hace que en ella haya una resonancia si tenemos en cuenta la parábola del sembrador podríamos decir en ella la semilla que cae produce el 100% porque hay una total disponibilidad que en esto es un modelo y es importante que veamos las cosas así porque si no fácilmente pensaremos bueno esto yo no tengo madera para llegar a estas alturas si dejamos que Dios actúe tenemos madera podemos ser grandes santos cuestión de decirle sí a Dios colaborar con Dios nadie ha dicho ¿acaso a la Virgen le resultó fácil la vida? pongámonos en su lugar de fácil nada pero lo importante es que nos demos cuenta que quien hace digamos lo que hace que veamos las cosas tan difíciles muchas veces no es sino nuestra imaginación nos imaginamos cordilleras donde a veces no hay más que un pequeño montículo y cuando yo creo que todos tenemos experiencia de esto cuando hemos dicho sí a Dios hemos visto que no era una cordillera que era fácil que se pudo hacer que sí que tuve que hacer un esfuerzo pero que lo pude hacer y no me pasó nada ¿por qué? porque es para Dios no hay nada imposible es Él el que actúa con mi sí es Él el que hace posible que un santo sea santo cuando se canoniza una persona se glorifica a Dios que ha hecho esa obra es obra de Dios un santo y es obra de Dios María pero con el sí nuestro con el sí de María en este caso vamos a leer el versículo 38 ¿qué diferencia con la respuesta que dice Zacarías ¿dónde está la duda de la respuesta? pues porque Zacarías es una incredulidad y en María no hay una incredulidad hay un ¿dónde está la incredulidad? ¿qué pregunta? fíjemos que Él le dice pero ¿cómo puede ser si yo soy vicieno? si tal ¿cómo puede ser? Él también dice ¿cómo puede ser? sí pero fíjate que lo que dice le dice a la Virgen su problema ¿qué es? ella ha tomado una decisión ella y José luego entonces es casi como si dijera entonces ¿qué pasa? ¿tenemos que renunciar a nuestra virginidad? o sea ella quiere saber ¿qué tengo yo que hacer? si eso es así ¿qué tengo yo que hacer? ¿en Zacarías qué contesta? en el caso de Zacarías es que lo ve imposible es que no se lo cree de entrada y precisamente por eso el ángel le dice porque no has creído pasará esto y a María no le dice porque no has creído porque en María no hay incredulidad hay un ¿cómo puede ser? es decir ¿qué tengo yo que hacer? ¿qué ha de pasar? es decir es que pensemos que en el caso de María se trata de algo que no es natural a ver si lo vemos la situación no es natural ¿cómo puede una virgen tener un hijo? de una mujer estéril y mayor pero ¿cuántos casos hay? incluso pongámonos en el terreno meramente humano natural ¿cuántos casos hay de personas que durante muchos años parece que no podían tener hijos y a lo mejor cuando son mayores resulta que sí que pueden tener un hijo? la naturaleza tiene sorpresas por lo tanto en el punto de vista meramente natural lo que ocurre con Isabel ciertamente está la intervención de Dios pero podría tener una explicación humana en el caso de María no ¿no vemos o no? o sea la diferencia es impresionante entre un caso y otro leemos la respuesta de María el versículo 38 dijo María he aquí la sierva del Señor hágase en mí según tu palabra y se fue de ella el ángel pero fijemos que el ángel espera diríamos Dios espera la respuesta de María y la respuesta de María es un sí sin condiciones y lo importante es que si conocemos como conocemos el resto de la vida de la Santísima Virgen vemos que ese sí lo mantuvo invariablemente toda su vida ese fiat que se haga en mí tu voluntad que se haga en mí lo que tú quieres es lo que hace que María esté como dice San Juan al pie de la cruz de pie no está derrumbada ahí está y es la que hace que cuando Jesús le dice ahí tienes a tu hijo ella actúe como madre de ese hijo es decir todos nosotros que somos sus hijos es un sí nunca desmentido el que ha dado a Dios a través de su sí al ángel y pensemos que esto es muy interesante fijarnos también en ello porque no es verdad que en nosotros muchas veces hay muchos intermitentes es decir digo sí y a lo mejor le digo un sí entusiasmado en un momento dado a Dios pero luego tenemos un momento de debilidad y mira un día es un día a veces se dice ¿no? y la vida es la vida y hay que vivir la vida eso no hay eso no es una coherencia y fijémonos que una persona que es capaz de decir sí y mantenerlo supone que es una persona que va fortaleciendo su voluntad continuamente no es víctima del juego del sentimiento o de lo que digan o de lo que ocurra alrededor o de lo que esté de moda sino que hay una convicción yo no sé si nos fijamos la diferencia que hay entre lo que es una convicción y una coherencia esa convicción o lo que es yo he dicho esto y esto lo mantengo aunque sea un disparate son cosas muy distintas María ha reflexionado se ha informado sabe a que se compromete y una vez que está bien informada y bien interiorizado y aceptado lo acepta sin fisuras totalmente por esto veremos que luego Isabel le dirá dichosa tú que has creído es la que creyó creyó a Dios pero pensemos que en la Biblia creer fe no es simplemente la aceptación intelectual de unas verdades recitamos el credo y yo creo todo eso no tengo dudas eso no es fe en lenguaje bíblico sino que fe es adhesión de mi vida a eso y la Virgen es la que creyó ¿por qué? porque su vida será una coherencia con ese su sí a Dios el ideal es que pues si somos hijos de Dios como dirá San Pablo vivamos de una manera coherente a nuestra fe pues pidamos a la Virgen que nos ayude a decir también sí a Dios sin fisuras ¿no os parece? pues nos vamos a quedar aquí y luego veremos la reacción de María ¡Gracias! 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 ¡Gracias!